Después de seis meses que el Tribunal Superior de Justicia nos había notificado la suspensión de la obra del inicio del tribunal, de los tribunales, después de una nota que presenta el Colegio de Córdoba pidiendo información acerca de cómo iba el desarrollo, si habían empezado de nuevo a tratar el tema de la construcción del edificio, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Cáceres de Volati, le notifica al Colegio de Córdoba que la imposibilidad financiera por parte del Ejecutivo de poder realizar la obra de tribunales de Carlos Paz. Nosotros, bueno, ante esto teníamos dos versiones. Primero, que el Tribunal Superior de Justicia no contaba con todos los recursos y ahora un posterior comunicado que se los voy a facilitar a todos ustedes para que lo puedan transmitir, es que directamente el Poder Ejecutivo no ha dado o no ha proporcionado los fondos para el inicio de una obra que les quiero recordar que está licitada, adjudicada y el proceso de licitación público terminado. Entonces, nos parece muy importante y le pedimos en esta instancia al señor Gobernador, que sabemos que va a venir hoy a la ciudad de Villa Carlos Paz, que se preocupe por nuestro tema. Hoy podemos decirles que el equipo interdisciplinario de los tribunales está funcionando en un garage, con la delicada situación que eso significa, porque allí va la víctima, allí va un denunciado, hacerse las entrevistas psiquiátricas, asistente social y no podemos permitir, no solo de que funcione en un garage, sino el Estado que hoy tiene el funcionamiento de la justicia. Es un reclamo que hemos hecho desde hace 11 años, que no vamos a abdicar y que le vamos a reclamar a cada gobernante que venga. Por eso es esta conferencia o esta comunicación que le quiero hacer a toda la sociedad, para que todos nos pongamos, tanto el Poder Ejecutivo, el Judicial, nosotros intermediando, podamos de una vez por todas que se inicie esta obra de tribunales. Por parte del colegio hemos entrevistado a todos los candidatos a intendentes de la ciudad para que sepan cuál es la situación. Hemos hablado con los legisladores que viven en nuestra ciudad y que tienen herramientas mucho mejores que las que tenemos nosotros. Entonces, esto es un llamado para todos, es un llamado para el señor gobernador que nos va a visitar hoy y que, bueno, entendemos que entre todos debemos concretar este inicio de obra tan esperado para todos. Doctora, no esperaban esta resolución, me imagino, ¿no? Porque teniendo en cuenta que se hizo la licitación, este desenlace es medio sorpresivo. Sí, en absoluto. A nosotros nos sorprende porque hemos estado, acá nos ha visitado la secretaria de Justicia, la doctora Laura Echenique, donde ellos manifestaron que el tema era exclusivo del Poder Judicial. Y vemos que, bueno, que no es tan así. Pero lo sorprendente es que Argentina siempre vivió en crisis. Entonces, una obra más, una obra menos, no podemos decir que tenga la envergadura para que no se pueda realizar. Es una obra realizable. ¿En algún momento le dieron algún otro argumento más allá del no, de que en este momento no se puede o no están en fondos? Bueno, los argumentos que siempre han estado en la mesa fue que, bueno, que el municipio no había aportado ningún lote terreno o algo que facilite la obra. Pero eso, bueno, quedó atrás. A nosotros no podemos irnos para atrás, sino para adelante y ver la respuesta que hoy tenemos. Entonces, para atrás no. Es decir, si existió, puede haber existido algún tipo de esto de que la municipalidad y esa puja entre el Poder Judicial, el Ejecutivo Municipal. Pero bueno, hoy creemos que eso tiene que estar subsanado porque en el 2019 que funcione un equipo interdisciplinario, en un garage de una fiscalía me parece pésimo. ¿Tendora, les dieron algún tiempo o directamente suspendieron? No, directamente suspendieron. No nos dieron ningún tiempo de nada. Directamente dijeron que el Ejecutivo no les ha dado, no tiene los... está imposibilitado.